El verso y la inflación. El verso sólo sirve para el corazón. El verso no paga la hipoteca. El verso no llena la cazuela. El verso no subroga las obligaciones. Sólo sirve para el corazón. Y el corazón no entiende de precios ni de inflación. Son textos de Miguel Desen.